Más ventaja que yo, ¿Por qué? Filmando. En cambio a mí me toca tomarle la foto. Ah, pero la foto queda más bonita, ¿por qué? Sí, pero es difícil, porque se tiene que quedar quieto. Ah, pero la foto queda más bonita. 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 que estudia en la ceja, que es aquel pequeño Perú, que vivió hace muchos años, como 24 años, le sentió el espacio por esta acogida tan cercana, les agradezco, pueden comentarles muchas oraciones, señores de raro, con piezas de pesicolas, se multiplica todo el mercado de ustedes, bien, sigan trabajando bien en el mundo, porque somos ciudadanos del mundo, ya estamos, el mundo está cada vez más globalizado, no hay límites, o sea, ahora estoy hablando con don Carlos, les decía que el Dios, que nos empezó a la mamacita, que vivimos a tres cuadras, de las hermanas de Norita y de Estela, entonces vemos que cada mundo es más pequeño, entonces yo les agradezco mucho esta invitación, el nombre es Padre, de Hijo, de Cristo Santo, vamos a bendecir el amor nuestro de Dios, todo poderoso, que en la fuente del principio de la vida, del cuerpo y del Espíritu, dígnate de bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe, para implorar el perdón de nuestros pecados, para alcanzar tu gracia y protección contra todas las enfermedades, y los pedidos para el alma y para el cuerpo, vamos a recomendar también mucho a Carlos Ramírez, Mario Ramírez de Faios Nacional, para que el Señor lo tenga también en su reino eterno, y disfrute de su presencia por probar la eternidad, vamos a hablar por sus familiares y amigos, aquí reunidos, con el Señor por medio de tu misericordia, el agua, vida y tus bendiciones, y ayudas que nos sirvan siempre de protección y salvación, para que podamos siempre acercarnos a ti, con un corazón purificado de todo pecado, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. la casa, nuestro auxilio es el nombre del Señor, le hizo el cielo y la tierra, y enfoquemos al Señor Jesús, que se hizo todo para todos, tú que viviste como hijo de la familia en el hogar de Nazaret, vamos a responder entonces, escúchanos Señor, escúchanos Señor, tú que te inspiraste en casa de María, Marta y Lázaro, escúchanos Señor, tú que conviviste con tus discípulos como familia, y que nos has prometido llevarnos a la casa del Padre Celestial, te rogamos por los que no tienen vivienda y por los que viven en condiciones intrahumanas te rogamos por los que han colaborado en la construcción de esta casa y por todos los que aquí habitan te pedimos Señor por todos los que aquí presentes para que tú los guíes siempre por el camino del pie y hagan mucho bien a sus hermanos, a los lejanos y a los cercanos te bendimos por habernos proporcionado estas habitaciones y te suplicamos que en esta casa solo sean siempre ejemplos santos de buen vivir te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor a todos los que aquí presentes que construyamos cada vez el reino de Dios con nuestro ser y que hacer cotidiano y en la forma religiosa que damos siempre por los hijos de Dios que es el camino verdadero dale señores descanso eterno concedeles señores descanso eterno concedeles señores descanso eterno el alma de don Carlos Ramírez y todos los bendicultos por la misericordia de Dios dale señores descanso eterno gracias